Dios mío, ayúdame a resistir Es la miseria parte de mí No tengo un techo donde vivir Triste, cansado, me siento así Maldita suerte, no veo su fin Dios mío, ayúdame a resistir Esta pobreza tan infeliz Todo, todo es pobreza, no puedo vivir Solo busco un trabajo para no morir Uno tiene de sobra y un costado en fin En la extrema pobreza no quiero vivir Ay, qué maldita mi suerte No puedo más Dios mío, ayúdame a resistir Lo que yo siento dentro de mí Veo a mi hijo y quiero morir Maldita suerte tan infeliz Todo, todo es pobreza, no puedo vivir Solo busco un trabajo para no morir Uno tiene de sobra y un costado en fin En la extrema pobreza no quiero vivir Está sintonizando A DJ Jack El coleccionista Música De alto nivel De alto nivel De alto nivel Sentimiento Para mi pueblo querido El coleccionista Aarón Contreras De Iztapalapa De Iztapalapa, México ¡Borzita! Dios mío, ayúdame a resistir Lo que yo siento dentro de mí Veo a mi hijo y quiero morir Ay, qué pobreza tan infeliz Todo, todo es pobreza, no puedo vivir Solo busco un trabajo para no morir Uno tiene de sobra y otro nada en fin Uno tiene de sobra y otro nada en fin Uno tiene de sobra y otro nada en fin Todo, todo es pobreza, no puedo vivir Solo busco un trabajo para no morir Uno tiene de sobra y otro nada en fin En la extrema pobreza, no quiero vivir Todo, todo es pobreza, no puedo vivir Solo busco un trabajo para no morir